Como saben, normalmente publico mis videocolumnas lunes y jueves, sin embargo, hoy haré una excepción en miércoles y vale toda la pena. Pues resulta que hay un macaco croquetero que la ha agarrado contra mí, pues soy tan importante en su vida, que lleva tres videos que me dedica el muy cobarde, literalmente mentándome la madre. Aquí la evidencia. Tú también chingas con la madre, Luis Berman. ¿Qué chingas con la madre, Luis Berman? Pues para no dejarte con ganas, en tercera ocasión, chingas con la madre, por el momento, mientras llegas a sin censura. Pero hagamos un repaso rápido de esta fauna acéfala que ha inundado las redes sociales. ¿Cómo surgieron estos especímenes sin criterio? Bien, pues en el contexto de la última campaña presidencial en México, como si alguien hubiera levantado una piedra y como cucarachas, los youtuberos pro-AMLO irrumpieron en la escena política como parte de un ejercicio propagandista de este desgobierno. Con perfiles de lo más diverso, absurdo, surreal y carentes de dignidad, encontramos por ejemplo y solo por mencionar algunos, al Chapucero, a Campechaneando, a Juncal Solano o bien a Vicente Cerrano de Sin Censura Media. Este último es a quien le toca hoy que le reviente el hocico. Estos youtubers se definen a sí mismos como oposición a los medios tradicionales a quienes acusan de servir a los intereses de los gobiernos pasados, es decir, al PRIAN. La perversión política por excelencia. Es así que el posicionamiento de esta fauna está en sintonía con el discurso presidencial que denosta a la prensa cuando cuestiona sus acciones. La prensa fifí, los periodistas chayoteros y como prueba de esto el lema del sin huecos de Vicente Cerrano y cito textual informando como los chayoteros no se atreven o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Es decir, una total y absoluta pendejada como todo lo que escupe cada que habla. Perdónenlo, padece de encefalomierdosis el pobrecito. Nació con el recto conectado al hocico. Alejado de la formalidad y la ética de la prensa seria está este sujeto, un youtuber que se cree periodista por ser abiertamente simpatizante al proyecto Sin Pies Ni Cabeza del otro inútil que tenemos por presidente, o sea, el macuspano arguendero. No hace falta mucha inteligencia ni tiempo para darse cuenta de lo farsantes y mitoteros que suelen ser estos personajes muelleras humida. Tan solo con echar un ojo a sus videos en youtube y difundidos en otras redes sociales podrán darse cuenta de que sus títulos sensacionalistas son del tipo, así humilló AMLO A, AMLO se enteró que, felicitan a AMLO por, atacan a AMLO con, AMLO pone en su lugar A, deja callado A, humilla A, donde siempre sale triunfante a sus detractores el remedio de presidente. O sea, poniéndose rodilleras y haciendo saliva para darle unas felaciones marca diablo al hijo de Macuspana y toda su caterva de inútiles que lo rodean. La forma en que cada personaje de esta fauna conduce su programa es muy similar y el macaco croquetero de Vicente Serrano no es la excepción. Trata de justificar el título de su video con frases aisladas de López Obrador y con párrafos sueltos de notas periodísticas sacadas de contexto. Es sin duda, desde su proyección, una contienda del viejito huango contra el mundo, pues los videos de Serrano les da un tratamiento que muestra la representación de un gobernante asediado por legisladores, empresarios, políticos o periodistas. Una suerte de héroe popular que sale fortalecido después de cada ataque o cuestionamiento. Cosa que le encanta a López y que por supuesto disfruta a Vicente, pues a su vez él mismo recibe felaciones por parte de sus amaestrados y carentes de criterios seguidores. Aprovechándose ambos, el macuspano y este imbécil, de la inocencia e ignorancia de la gente. El público de este animal está expectante y pasivo ante cada contienda. El mensaje que escupe este imbécil anula cualquier crítica o cuestionamiento a las decisiones de gobierno. No se habla de costos sociales, tampoco se señalan prácticas que en otro momento abrieron la puerta a la corrupción. En cambio, lo que se incentiva es una lealtad ciega, adulación y culto a la personalidad de un tabasqueño ignorante con ínfulas de tirano, que hasta eso hace mal. Los videos y opiniones de este lamescrotos de Vicente Serrano toman la información de los medios tradicionales y de los propios discursos del remedio de presidente y los editorializa sin contexto para invalidar opiniones negativas al gobierno actual, aderezados con una que otra palabra altisonante, la fórmula para que su público celebre la supuesta irreverencia digna de un puberto. El mensaje que manda a sus seguidores les da la falsa noción de estar informados por medios alternativos sin compromisos políticos. Y es así que presume, según él, de independencia y credibilidad, háganme el favor. En mi caso, el último video que me dedicó este cobarde, y aclaro que supe de los tres videos porque me los hicieron llegar, no porque esté al pendiente de lo que hace este pobre pendejo, precisamente hace todo lo que acabo de decir, sacó de contexto lo que dije y lo acomodó a su manera. Pues precisamente en mi video hablo de que yo no meto las manos al fuego por ningún político ni partido y que si hay algo que castigar, que se castigue. Es más, yo soy el primero en decir que Anaya cometió un error al anunciar su posible exilio y hacerse la víctima, además de reprobar su precoz campaña presidencial, entre otras cosas. En fin, Vicente Serrano, en su último video, dice que me invita a su programa cuando quiera que yo le llame para ponernos de acuerdo. No Vicente, ¿ves como si estás bien pendejo? Te he mandado tweets directos a ti y no me has contestado ni uno solo. Eso es lo que quiero, que me contestes y que públicamente me digas día, hora y lugar para enfrentarme. No que me menciones en uno de tus videos pedorros. Y aclaro, mi intención no es debatir contigo, pues tu cerrada vacinica que tienes por cabeza no acepta un debate. Solo quiero decirte de frente que eres un pendejo sin remedio y regresarte las mentadas porque de mi parte van cuatro para ti, una por cada video que me has dedicado y la cuarta por cada vez que defiendas al inútil del remedio de tu presidente y su cuarta deformación. Sabes dónde y cómo localizar a mi macaco croquetero.